El vallenato Sergio Rodríguez fue reelegido como vicepresidente de la Federación Colombiana de Tecondo en una asamblea extraordinaria que se cumplió en la capital del país. Luis Forero sigue como presidente. Estoy contento de poder seguir liderando el proceso deportivo de tecondo en la costa atlántica. Fuimos los únicos elegidos a nivel nacional por el Caribe, lo que representa un gran compromiso histórico con el tecondo, que es una disciplina deportiva para el país y especial para la costa atlántica y el departamento del Cesar. Sergio, quien fue nombrado desde el 2016 en este cargo, dijo cuáles serán los nuevos retos para este periodo que culminará en 2021. La disciplina deportiva de tecondo, como bien lo sabemos, nos regaló una medalla olímpica en Londres. Tuvimos una participación en Río y la meta, lógicamente, es lograr la clasificación en Tokio 2020. En especial queremos que nuestros deportistas cesarenses se metan en ese ciclo deportivo de ranking que inicia con el evento G1 de ranking nacional en Valledupar. Una de las preocupaciones del vicepresidente de la Federación de Tecondo es la realización del Open Internacional G1 en Valledupar, el cual está previsto para el mes de octubre. La organización va en marcha. Hay un equipo interdisciplinario dedicado a toda la parte de logística, administrativa y de gestión para que Valledupar sea sede de este evento con todas las exigencias y estándares de calidad a nivel internacional. Es importante resaltar que vamos a tener la visita de observadores internacionales para que hagan una calificación de dicho evento, de tal manera que Valledupar pueda postularse para un evento de talla mundial. Ya tenemos la medalla olímpica, ahora necesitamos un G1 de ranking mundial para que nuestros deportistas puedan comenzar la competencia de clasificación a los próximos Juegos Olímpicos. El dirigente deportivo envió un mensaje de manera directa al alcalde de Valledupar, Augusto Damián Ramírez Huía. Pero le hacemos la invitación formalmente al alcalde de Valledupar, Augusto Tutu Huía, que se vincule con recursos propios de la alcaldía para este evento. Este evento genera marca nacional e internacional a nuestra capital del departamento. Hasta la fecha la gobernación aportó un monto significativo, pero aún están tocando puertas de empresas privadas y de la alcaldía de Valledupar para que se vinculen a esta causa. La realización de este campeonato tendrá un costo superior a los 200 millones de pesos. El Open Internacional IG1, que entregará puntos en el ranking nacional, tendrá la participación de alrededor de mil deportistas de diferentes países del mundo, entre los que ya están confirmados los países de Ecuador, México, Nicaragua, Venezuela y Chile.